La Municipalidad de Osa llevó a cabo la inauguración del último parquecito infantil, que está ubicado en el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de la localidad. La actividad se llevó a cabo con representantes de las instituciones y organizaciones involucradas en este proceso. Este es un proyecto que coordinó el Patronato Nacional de la Infancia en conjunto con la Municipalidad de este cantón. A finales del 2017, ambas instituciones firmaron un convenio para la construcción de los parques infantiles, además de trabajar en la promoción de derechos de las personas menores de edad, el desarrollo de políticas cantonales y la realización de censos sobre la realidad de los niños, niñas y adolescentes en cada comunidad. Es de suma importancia para que los chicos salgan a recrearse, tengan actividad física y puedan desarrollarse mejor. Y muy agradecida con la Municipalidad y con el Patronato Nacional de la Infancia, el trabajo en conjunto. Bueno, en realidad para nosotros hacer este mismo proceso con todas las demás comunidades, de instalar un parquecito de esta naturaleza y brindar más que todos los recursos para poderlo hacer, es parte de nuestro desarrollo, de nuestra institución, de nuestra proyección social también. Estamos muy contentos de llevar a cabo esta inauguración. En el día de hoy, bueno, tenemos ya 50 niños que asisten a la red de cuidado infantil. Para nosotros es una gran alegría, sinceramente, poder también otorgarles este parquecito infantil, donde se les garantiza a ellos el derecho al juego, el derecho a la recreación. Se inauguraron parquecitos en sectores como Piedras Blancas, Barrio Renacimiento, Bahía Ballena, Sierpe y ahora en el Secudy. Es el último parquecito que se inaugura, el quinto parquecito y es una bendición que venga el Secudy, porque la verdad es que hay gran cantidad de niños que vienen todos los días al cuidado de las señoras del Secudy y esto es una forma de poder divertirse ellos de la mejor manera. Con este tipo de proyectos esperan que los pequeños cuenten con mejores condiciones para recrearse. Gracias por ver el video.